Generalmente el estrés y la ansiedad se da cuando se acerca el evento, ¿no? Y paradójicamente empezamos a sentirnos tranquilos porque lo que hemos pasado estos últimos meses para saber si llegamos, no llegamos, si viajamos, no viajamos, lo único constante ha sido el esfuerzo y entrenamiento de los chicos y el esfuerzo continuo de un grupo de gente que nos ha ayudado de diferentes maneras, ¿no? Desde profesionales, empresas, profesores, gimnastas de otras provincias que han aportado su granito de arena y algunos con los estímulos y esta vez el gobierno que nos ha dado un espelarazo importante aproximadamente con un 35% de los costos que es el escollo a saltar siempre, ¿no? Así que la verdad que estamos contentos, empezando el derrotero, hemos salido ayer de Jujuy, día terrestre y esta tarde nomás ya desde 6 hacemos el vuelo vía Dallas hasta Tokio. Vamos a ver el campeonato mundial de gimnasia de trampolín, los dos representantes jujeños que son Santiago Ferrari y Santiago Martín son integrantes del seleccionado nacional y de los cuatro integrantes varones del seleccionado nacional masculino ocupan el primero y el segundo lugar. Así que son una pieza importante dentro del seleccionado nacional masculino juvenil y esperamos tener un buen desempeño. Vamos a jugarnos todo, es un trato que hicimos con los chicos, cómo ellos están dispuestos a hacer absolutamente todo lo que podamos y jugarnos, ¿no? Salir en el puesto noveno y salir en el puesto 60 es lo mismo, pero ellos tienen condiciones como para estar dentro de los ocho mejores del mundo, que son los finalistas.